¡Mujeres al Poder! ¡Mujeres al Poder! ¡Y así vamos a ganar! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí que sí! El equipo de las mujeres es completado por Botota y por Luisa. ¡Un aplauso para el equipo de las mujeres! ¡Bien! ¡Con los ganos! ¡Con los ganos! ¡Con los ganos! ¡Espensacular! ¡Y por acá está el equipo de los hombres! ¡Los de Gronas al Poder! ¡Los de Gronas al Poder! ¡Los de Gronas al Poder! Ok, para comenzar con los Juegos Bravos de Ites, de todo para todos. El primer juego es Ites Amente. Este es el juego. Ustedes este juego ya lo conocen. Un integrante del equipo de las mujeres o de los hombres es Interacá. El integrante que esté sentado va a estar con los ojos vendados. Con la oración que vayan completando ustedes, la persona que esté con los ojos vendados va a tener que adivinar qué elemento es o qué concepto es. El equipo que junte más puntos va a ser el ganador de esta prueba. Vamos a hacer dos rondas por equipo. ¿Ok? Van a tener un minuto para cumplir esta prueba. Vamos a partir por el equipo de las mujeres. ¡Dale, Stephanie! ¡Me la he excitado! ¡Estefani, la he excitado! ¿Ok? ¿Están listos el equipo de las mujeres? ¡Sí! Este Juego Bravos de Ites comienza en 3, 2, 1, tiempo. Arturo. Ah, no, no iré. Cambiamos acá. ¡No! ¿Es que hay una palabra? ¡Brasier, ya! ¡Cambiala! ¡Atento! ¡Lucho! El mar. Nos. Nos. ¡Cállate! Nos. Da. ¡Ey! La botana está haciendo, po. Pescados. ¡Ya! ¡Bien! País. Capital. Santiago. ¡Sí! ¡El más bono! ¡El más bono! ¡Atentos! ¡Cambiamos a Luisa! ¡Oh! Eh... Gifcar. Marca. Gifcar. Promoción. Nunca. ¡Ites! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Un minuto! ¡No puede ser! Hicieron dos aciertos, dos puntos. ¡Dófani! ¡Bruta! ¡Usted es increíble! ¡Eh, Luisa! ¡Pésima! ¡Fácil! ¡Fácil! Oye, yo creo que... Luisa, yo lo que quiero saber es qué pensabas tú que era Brasier. No, ¿sabes qué? ¿Por qué dijiste Arturo? ¡Brigadier! ¡Brigadier! ¡Leíste pésimo! Ok, es el turno de los hombres. Tiene que ver con Chile, no va a cachar, hombre. ¡Jonathan! ¡Puta madre! ¡Que se llante el Jonathan! Miguelito, toma asiento, por favor. Ok, ¿están listos, chicos? Sí. Tienen un minuto. Comenzamos en... ¡3, 2, 1! ¡Juego Bravo Dates! Eh, aquí, estamos. ¡Tierra Brava! ¡Sí! ¡No! ¡Bien, claro! ¡Bien, claro! Ok, atención. ¡Les dije, Juan! Sí sabe. Pololo. ¡No! Muchos. ¡Vamos, claro! ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, Jote! ¡Paso, era Jote! ¡Atención! Amples. ¡Lo dijimos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo dije! ¡Ah! ¡Sí anda! Ok, atención. Guaren, Nico, pidió... ¡Pololo! ¡No! ¡No! ¡Pololeo! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Mujeres al poder! ¡Aquí granja! ¡Ganamos! ¡Mujeres al poder! Los chicos tienen un punto. ¿El equipo de las mujeres están listos? ¡Sí! ¡Sí! Ok, comenzamos este juego Bravo Dates en 3, 2, 1, tiempo. ¡Cachamas! Compañero, persona, pésimo, planetas, estrellas, universo, color, fuerte, primario, iluminado, ¡Flúor! ¡Ah, precioso! ¡Color primario! ¡Bretos! Alcatraz, están, encerrados, cauda. ¡Ajá! ¡Gasparín! ¡Miego! ¡Fantama! ¡Miego! ¡Eh! Espíritu, presentes, cuerpo y... ¡Eh! ¡Oh! ¡Eso es tres palabras! ¡Ah, dijo dos palabras! ¡Tiempo! Igual hicimos dos. Las mujeres en el resultado final ya llevan cuatro puntos. ¡Eh! 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 Hicieron dos. ¡Atención, los hombres están preparados! ¡Eh! ¡Comenzamos el tiempo en... ¡Di cualquier palabra, Junior! ¡Yo estoy arreglando! ¡Tres, dos, uno! ¡Estamos aquí! ¡Reality! ¡Participante! ¡No! ¡Quién era brava, hueón! ¡Atención! ¡Eh! ¡Ocupamos... ¡Del baño! ¡Pecaño! ¡Dijo del baño, dos palabras! ¡Del, del sol! ¡Atención! ¡Eh! ¡Tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Sol! ¡Tomas! ¡Agua! ¡Agua! ¡Tomas, agua, dice! ¡Ah! ¡Atención! ¡Inicio! ¡Verano! ¡Reality! ¡No! ¡No, no! ¡No, Flavio chifló! ¡No, Flavio chifló! ¡Vemos! ¡Tres, tres, tres! ¡Qué! ¡Cuando hacemos! ¡No, no, no! ¡Cuando hacemos, dijo! ¡Dos palabras! ¡No, le dijo, Macia! ¡Tiempo! ¡Ah, la puta madre! ¡Raaaa! Los hombres tienen tres respuestas correctas, las mujeres tienen cuatro, por lo tanto, ¡vamos a hacer una ronda más! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Instagram! ¡Trabaja! ¡Influencer! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Cartas! ¡Ven! ¡Magia! ¡Tarot! ¡Bien! ¡Atención! ¡Luces! ¡Fuego! ¡Eh! ¡Noche! ¡Esperma! ¡Cena! ¡Novela! ¡No! ¡No! ¡Casi, casi! ¡Competencia! ¡Músculos! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa! ¿Era físico o culturismo? ¡El gynasio! ¡Andar! ¡Dos rotas! ¡Trotar! ¡Andar! ¡Dos rotas! ¡Trotar! ¡Última! ¡Ensenio! ¡Matemáticas! ¡Escuela! ¡Profesora! ¡Eso! ¡Mujeres tienen siete puntos y los hombres tres! ¡Vamos, listo, Mati! ¡Tres, dos, uno! ¡Juegos bravos de ITES! ¡Cuerpo! ¡Cabeza! ¡Debajo! ¡Cuello! ¡Oye, me estás soplando! ¡Esa no valió la anterior! ¡Soplaron! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Dibujo! ¡Lucas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bueno, Lucas, Lucas! ¡Trabajo! ¡Circo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Aperú! ¡Barriga! ¡Estómago! ¡Eh, guata! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh, bebé! ¡Carrete! ¡Chile! ¡Pueses! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Hay descuentos! ¡Hay descuentos! ¡Tenemos bar en este momento! ¡Los hombres soplaron en dos ocasiones! ¡Ambos equipos quedan con siete puntos! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¿Están listos, la guapiruli? ¡Atención! ¡Vamos a comenzar esta última ronda de ese empate de este juego bravo de Ites! ¡Itesamente! ¡Comenzamos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Teléfono? ¿Iphone? ¿Celular? ¡Bien! ¡Eso! ¡Eh, chalas! ¡Javaianas! ¿Sandalia? ¡Bien! ¡Ah! ¿Lo mejor? ¡Lo mejor! ¡Ah, lo mejor! ¡Sí! ¿Izquierda? ¡Derecha! ¡Muy bien! ¡Lo digo lo que es! ¡Lo digo lo que es! ¡Eh! ¡Postre! ¡Chile! ¡Tradición! ¡Pasamos! ¡Mote! 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 ¡Mote con un buencillo! ¡No, no! ¡Dijo Mote! ¡Morto! ¡Guata! ¡Embarazo! ¡Ah, chao! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Era cesárea! ¡Eh! ¡Carne! ¡Gallina! ¡Pollo! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Ok! ¡Cuatro respuestas correctas para la muerte! ¡Hace un total de 8 puntos! ¡Comenzamos! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Gafas! ¡Ocula! ¡Noche! Mira, le está diciendo Fabio Eh... Para ver... Dijiste el lento de oscuro ¡Pasamos, pasamos! ¡Ok! ¡Extremidad! ¡Prasos! Mira, dijo... ¡Como! Dijiste... ¿Te estamos escuchando, Fabio? Por si acaso... ¡Dosierta! 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 ¡Qué buena! ¡Mira! ¡Pero, weón! ¡Puta, weón! ¡Piojos! ¡Pero, weón! ¡Cállate! 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 ¡Dijo vaselina! ¡Los putas acá! ¡Qué buena! No nos habíamos enterado, eh ¡Auto! 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 ¡Ok! ¡Ah, pues bueno! ¡Támate el agua en serio! ¡El primer punto es para las mujeres! ¡Le falta neuronas! ¡Le falta neuronas! ¡Le falta neuronas! ¡Le falta neuronas! ¡Muy bien! ¡Seguimos jugando con los Juegos Bravos de Ites! ¡Y ahora llega el momento de la pelota atraviesa! ¡Cállate! ¡Muy bien! ¡Diez pelotas! Todos se tendrán que afirmar de los hombros y el capitán del equipo tendrá que poner la pelota en la primera persona de acá y tiene que hacerlo así hasta que la pelota llegue hasta acá sin utilizar las manos. Quien logre llegar con todas las pelotas a este canasto en el menor tiempo posible será el ganador del punto de este Juego Bravo de Ites. De todo para todos. Estas son pelotas bravas. ¡Por favor, equipo! ¡Adelante! ¡Atención, amigos! Vamos a comenzar con este juego Pelotas Traviesa. ¡Comenzamos en 3, 2, 1! ¡Vámonos! ¡Atención! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso, Brasil! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mujeres! La tenés en la cabeza. La tenés en la cabeza. ¡Dale! Ahí va, ahí va, va. Ahí tiene que... ¡Eso! ¡Moverse un poco! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No! ¡Se nos tramposa! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Azúcar también! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡A ver, terminamos nosotros! ¡Vamos, terminamos! ¡Ok, aplauso! ¡Ok! ¡Más aún una pelota más! ¡Ok, eh! ¡Once tenemos! ¡Once, once! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! 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 ¡Seis! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Tienen once pelotas! ¿Por qué tienen once pelotas? ¡Porque lo robaron una a nosotros! ¡Lo robaron! ¡Lo robaron, malditos! ¡Lo robaron, malditos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! Ok, amigos, vamos a ir al bar porque claramente en este juego hubo demasiada trampa ¡Vámonos! A través del VAR estamos corroborando que Fabio Agostini, el capitán del equipo, con sus propias manos metió seis pelotas. Y las mujeres metieron tres pelotas. Por lo tanto, el punto es para... ¡Las mujeres! ¡Le falta neurona! ¡Le falta neurona! ¡Le falta neurona! ¡En este momento van los puntos a las mujeres! ¡Cero puntos a los hombres! Ok, atención, ya se viene el nuevo juego de estos Juegos Bravos, pero antes tenemos que decirle a Fabio Agostini. Fabio, ya hemos hecho dos juegos y en los dos juegos has hecho trampa. El próximo será descalificado de estos juegos, tú solo, no tu equipo. ¿Y Mateucci? ¡Ah, qué meme! ¡Que no hizo trampa! ¡Qué meme! Primero que todo, se llama Luisa. ¡No te metas con Luisa que en nuestra vida! ¡También hizo trampa! ¿Te gusta pelear con las mujeres, Flavio? ¡Flavio Langostino! Lo que tiene por él es esa camisa. Ahora entiendo, ahora las entiendo las mujeres. ¡Me encanta pelear con las mujeres! ¡Que sea la última vez que me pelear! ¡Yo no soy Mateucci! ¡Yo no soy Mateucci! Ok, el siguiente juego se llama Vasos al Viento. Tendrá que pasar un representante de cada equipo y en el menor tiempo posible, botar todo el de esta mesa solamente con un globo. Por lo tanto, lo tendrán que inflar. Este va a ser el ejemplo. En el menor tiempo posible, vamos a partir con los hombres. ¿Quién va a ser el representante? Escoge un globo. ¡Vamos, la hinchada de los hombres! ¡Vamos, apoyando a su integrante! ¡Tres, dos, uno, vámonos! Ya está corriendo el tiempo en este momento, Nico Solavarrieta, está inflando el globo mientras escuchamos a su hinchada. Muy bien, Nico cada vez está encontrando su técnica. ¡Muito vape! ¡Con el viento, con el viento! ¡Estamos acá! Muy bien, muy bien, sigue corriendo el tiempo. Muy bien. Acá estamos escuchando como la barra grita por Nico. ¡La hinchada que lo apoya! Muy bien, atención. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Nico! ¡Vos pasos! Y ya va a terminar. ¡Atención! Un día va a terminar. ¡Vamos! ¡Muy bien! Atención, ¿cuál va a ser el integrante? El Chuchuca. Que va a representar al equipo de las mujeres. ¡El Chuchuca. Y pasemos Chucan y el Chuchuca. Ok, atención, están listas, amiga mía. Siempre. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Vamos, Gabrieli! ¡Vamos, mujeres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Tú sigue! ¡Oh! ¡El Chuchuca y el Chuchuca y el Chuchuca y el Chuchuca y el Chuchuca! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Efectacular! ¡Qué técnica agarró! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Tiempo! ¡Estamos buscando ritmo! ¡Qué cagado! ¡No! ¡Casi se muera! ¡No, no, no! ¡Muy bien! En este momento estamos cotejando los tiempos de cada uno de los equipos. Y el equipo ganador del punto de este juego, Pasos al Viento, es para... ¡Los hombres! ¡Los hombres están en poder! Dos a uno. Dos puntos las mujeres, un punto los hombres. ¿Qué pasará ahora? ¡Atención! Vamos a seguir con este juego que se llama Latas Voladoras. Tendrán que elegir a un representante de cada equipo. ¡Muy bien, Jonathan! En representación del equipo de los juegos, las mujeres. Primero las mujeres. Ok. Y las mujeres representadas por Luisa. ¡Muy bien! Luisa, Luisa, Luisa. Ok. Cada uno tendrá dos tiros para botar la mayor cantidad de latas del frisbee. Con el frisbee. ¿Quién va a partir? ¿Cachipum, por favor? Las mujeres, la mujeres. No, las mujeres primero. Las mujeres primero, ok. Luisa, ¿están listas? ¡Listo! Ok. Este juego lo comenzamos en 3, 2, 1, cuando quieras, Luisa. ¡Uy! Son dos tiros no más. ¡Atención! ¿Cuántas quedan en la mesa? ¡Va, quedaron dos, entonces, arriba. ¡Ah! ¡Dos! ¿Ok? ¿Cómo, dos, tres? Y ese no cayó. No, porque este quedó así. Ah, aunque quede anhelado, cuenta. Sí, que está listo. ¡Dale, dale, dale, mujica! ¿Estás listo, Jonathan? Estoy listo. En representación del equipo de los hombres. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Vamos, Jonathan! ¡Concentración! ¡Vamos, Jonathan! ¡Oh! ¡Para, para, para, para! ¡Shh! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Y queda mismo! ¡Hay empate! ¡Hay empate! ¡Hay empate! ¡Hay que desempatar! En este momento, las mujeres van dos. Los hombres llegan un punto. Vamos con todo. Cuando quede, Jonathan. ¡3, 2, 1! ¡Concentración, Jonathan! ¡Y a votar la mayor cantidad de datas! ¡Y a votar! ¡Y a votar! ¡Y a votar! ¡Y a votar! ¡Oh! ¡Le quedan dos latas! ¡Dos latas que están paradas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Éjale! ¡Una, dos, dos! ¡Chuchu! 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 ¡Qué ilusión! Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Atención! ¡Atención! ¡Concentrado! ¡Vamos! 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 ¡Los ganadores son los hombres! ¡En este momento, hombres y mujeres van a dos! ¡Dos puntos para los hombres, dos puntos para las mujeres! ¡Hay un empate! ¡Pero ahora llega el momento más esperado de todos ustedes en sus casas! ¡A ver si siendo mujer respondo bien! ¡Me cago en los bolos! ¡Así llegan! ¡Las preguntas! ¡Bravas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las mentanas! ¡Las mentanas! ¡Las mentanas! de 125 mil pesos para acá de todo para todos ok vamos a partir con luisa atención luisa con qué deporte relacionas el nombre tiger woods donde está situado el castillo de drácula en baltimore y está incorrecto incorrecto como baltimore dios mío y además le soplan mal le están diciendo pensilvania ok las mujeres llevan tres puntos los hombres vamos chama de qué color es el pelo del pájaro loco rojo y está correcto por eso ok mujeres llevan cuatro puntos los hombres dos pero acá junior puede marcar la diferencia de qué ciudad eran oriundo los beatles sin soplar por favor tres dos uno londres y está incorrecto porque era que se escucha a liverpool de acá se escucha a liverpool de acá se escucha a liverpool de acá se escucha todo y soplas mal ok atención botota esta pregunta es para ti en qué país se encuentra el salar de atacama el salar de atacama en chile cuántos colores tiene el arco iris no se escucha el salar de atacama en chile de la tienda por hueón es que lo pensé es que lo pensé si te puede ser mira yo te puedo escuchar y me puedo hacer el hueón pero te escucharon todo Miguelito los cagó Miguelito, pórtate bien Tienen dos puntos los hombres Cinco puntos las mujeres Guapiruli Atención ¿A qué libro pertenece la frase Lo esencial es invisible a los ojos? ¡El principito! ¡Y está correcto! Muy bien Pregúntame ese agua de mí que lo tengo tatuado Mira, tiene el tatuaje al principito ¿Pero está en francés, sí? No, no sé, pero dice Solo se vive una vez Solo se puede bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos ¡Qué lindo! ¿Y ese te lo hiciste con tu papi? Sí, mi primer tatuaje ¡Salud a papi, Nico! Nico Esta pregunta es para ti Y no vale soplar, por favor, porque es muy fácil ¿Qué componente de la leche Fortalece los huesos? El calcio ¡Y está correcto! ¡Es el calcio! Tres puntos para los hombres ¡Ay, qué nieto equipo! Seis puntos para las mujeres ¡Qué nieto! La siguiente en contestar es Valentina Torres La Guaren ¿Cuál es la moneda de Suiza? ¿Eh? 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 Tres Dos ¿Eh? La brota ¿Ah? ¿El euro? Dijo el euro Y está incorrecto Es el franco suizo Le falta neurena Le falta neurena Le falta neurena Gabrieli, esta pregunta es para ti ¿Qué es la alopecia? Alopecia La guapiruli La guapiruli Buen señal Carbés Cuando se cae el pelo ¿Ah? Cuando se cae el pelo Y está correcto Sí La pérdida excesiva del cabello Muy bien Atención Miguelito Esta es para ti Tengo ganado Miguelito, está muy fácil Imbéciles Está muy fácil ¿Cómo le dicen a la palta a los mexicanos? Aguacate Y está correcto Ok, los hombres tienen cuatro puntos Y las mujeres tienen siete puntos Por lo tanto Por cuarta vez consecutiva Son las ganadoras de los Juegos Bravos ¡Guap, Ites! Luisa, ¿qué se siente recibir tu primera GIF? Siento muy emocionado Ites, te amamos Te amo, Ites Luisa, para ti ¿Cómo haciéndolo? A Matías, la verdad que lo dejé todo en la cancha Y a estos machos que no sirven para nada Muchas gracias, Ites Este fue un nuevo Juego Bravo De Ites De todo para todos ¡Cana y la gana! ¡Es el mejor! ¡Ites es el mejor! ¡Buena, Luisa! ¡Bien, Luisa! ¡Bien, Luisa!